Hola que tal amigos, hoy les mostraremos donde pueden encontrar un lugar para ver películas comiendo y bebiendo con toda tranquilidad. Para llegar deberás tomar un bus por toda la Panamericana Norte en dirección al óvalo de Puente Piedra y pasando el óvalo deberás decirle que te deje en el paradero norteño. Cuando estés en el paradero solo camina a dos cuadras y listo, ya llegaste. El lugar es muy acogedor, además que tiene varias áreas donde podrás esperar tranquilo mientras tomas algo y tomarte fotos. Cuando llegue la hora de tu película, un encargado vendrá a llevarte a la zona de las tiendas. Movinite tiene solo dos funciones por noche, con 10 tiendas con capacidad de 3 personas por tienda, por lo cual si quieres venir tienes que hacer tu reserva con mucha anticipación. Está prohibido traer tu comida o bebida de afuera, por lo cual al momento de entrar te entregarán una carta para que puedas hacer tus pedidos por Whatsapp. A nosotros nos recibieron con una dinámica muy graciosa para escoger la tienda que íbamos a ocupar. Para poder interesar a los tibis, es algo sencillo, fácil. Como pueden ver todos están a la altura de la línea blanca. Cuando yo cuente 3, me dejo rientitos y al tibis que más le gustan. A la una, a la dos, y a las... No, mentira. ¿Cómo es el procedimiento de los tibis? El verdadero procedimiento para asignar la tienda que vas a ocupar, es el orden de reserva. Es decir, si tú llamas antes que todos, te darán la tienda del centro. Y luego irán llenando las tiendas de los costados hasta llegar a las tiendas de los extremos. Por cierto, no intentes meter comida a escondidas, ya que hay personas vigilando todo el tiempo por detrás de las carpas. Y ahora sí, después de una breve explicación de cómo funciona el cine al aire libre en tiendas, nos toca entrar. En la tienda encontrarás 3 almohadas, un edredón grueso para que te puedas sentar y varias mantitas que según nos indican ya fueron desinfectadas previamente. Por cierto, su cartelera está conformada por películas pasadas, pero muy conocidas y te la pueden enviar por WhatsApp. Solo debes escribirle a sus redes sociales. Y si quieres hacer de la noche de cine una noche aún más especial, puedes hablar con los organizadores, ya que nosotros vimos que habían preparado un menú especial y una serie de regalos para una pareja. Como conclusión, podemos decirte que para nosotros es una experiencia que vale totalmente la pena. El hecho de comer, beber y conversar al aire libre sin preocupaciones mientras ves una película es algo que no tiene precio. Te animamos a que vayas tú mismo, puedas vivir la experiencia y nos dejes en los comentarios qué te pareció. Nos vemos a la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!